hola amigos hoy os queremos enseñar cómo es el funcionamiento del mando a distancia or vivo r1 en primer lugar vamos a echarle un vistazo al contenido incluido para conocer cómo hacer su instalación la parte principal es el mando universal r1 puedes separar la base metálica y con los tornillos incluidos fijarla en una pared o techo donde instalar el mando emisor una vez fijada la base o simplemente apoyada con visión al aparato que quieres controlar puedes iniciar su configuración al conectar la alimentación el led parpadeará en color rojo si no es así pulsa el botón superior para resetear el producto descarga y abre la app wii wo de or vivo aparecerán unas pequeñas instrucciones las cuales puedes omitir para comenzar la configuración pulsa en la parte superior derecha en el símbolo más y en all one aparecerá el nombre de tu red wifi escribe en el cuadro la contraseña de acceso a tu red pulsa en configuración a los pocos segundos el led dejará de parpadear en color rojo y cambiará a color azul un mensaje aparecerá confirmando de que se ha realizado la configuración correctamente con el led en color azul ya tenemos el producto listo para decirle los mandos que debe utilizar nosotros vamos a configurar un aparato de aire acondicionado mantén presionado el botón correspondiente al mando que quieres utilizar por ejemplo encendido utiliza tu mando para pulsar el mismo botón cerca de r1 el asistente te sugerirá algunos modelos que pueden ser compatibles repite el mismo proceso para los botones que quieras añadir como el de apagado de esta manera solo pulsando con el botón programado podrás encender y apagar desde tu teléfono ahora bien quizás pienses que si funciona bien pero solo conectando con wifi y en la misma habitación del aparato del aire para ello vamos a activar los datos 4g y desactivar la conexión wifi y ver como si podemos controlar el aparato y no dudes en dejarnos tus preguntas y comentarios sobre este modelo de mando universal espero que te haya gustado el vídeo y no dudes en dejarnos tus preguntas y comentarios sobre este modelo de mando universal para ello